La verdad es que Ocotal es un equipo aguerrido, ¿me entiendes? Y la localía y todo eso, o sea, el juego, digamos, ya con el 3-1 pues nos sentimos como en confianza y el Ocotal apretó bien fuerte, pero sí es un buen partido. O sea, es bueno, digamos, para la afición, para el fútbol nacional que se den estos partidos. Lo felicito por la cancha. Esto es tremendo, esto significa que el fútbol va a crecer aceleradamente, ¿me entiendes? Pues a las autoridades de Somot, de Ocotal, pues les deseamos felicidades al presidente del equipo, sabemos de que ya esto va a cargar más gente aquí a la cancha y por ende pues va a hacerle bien al fútbol nacional. Gracias, Florencio. Bueno, gracias a ustedes. La cancha, ¿qué dice usted? Pues la cancha la ven en perfectas condiciones, creíamos que estaba un poquito mejor, pero tiene dificultades en el centro del campo, pero yo no conocía cómo estaba antes, me dijeron que estaba peor, pero felicitaciones al ayuntamiento y al equipo y al club. ¿Cómo viste al Deportivo Ocotal? Pues la verdad que lo he visto mejor que en la apertura. Lo he visto en un equipo más agarrido, un equipo más compacto y yo creo que va a dar mucho que decir en lo que tal. Ya nosotros, yo conozco a Macay y hablo mucho con él, yo sabía que era un partido muy difícil, pero yo creo que este equipo va a estar más arriba. Gracias. En el alambre. Bien, no sé, me dijeron que estuvo muy malo, pero está, puede mejorar. Creo que la grama está para recuperarle, un buen rodillo y creo que puede recuperarse bien. Bernardo, que te mejore. Bueno, gracias. Bien, profe. Bien, pues los árbitros hay que quedar bien claros, cómo te va a eliminar un gol como ese, si el jugador viene de atrás. Hay algunas acciones que deja mucho que desear y esperemos de que la necesidad que pueda existir no sea vendida, sino que sean más por errores arbitrales, por falta de capacitación o por otra ecuación, pero no de la manera como se está dando, ¿verdad? Porque realmente lamento mucho esta derrota, pero me gustó la actitud del equipo. Usted dio un equipo prácticamente batallador, me gustó la actitud que presentamos en el segundo tiempo. En el primer tiempo nos confundimos prácticamente un error bien difícil, que no podemos decirlo, pero hay que aclararlo. Las cámaras ahí están, no puede ser, si viene de atrás, viene de la línea de meta, va en diagonal hacia atrás, entonces no puede haber a Usai. Pero vamos a tratar de ver en qué medida nos recuperamos de esto. No he salido molesto hoy porque he visto la actitud del equipo, no es fácil en un mes y medio tener ya cinco partidos de campeonato y eso pues que hemos tratado de ir llevando la pretemporada y la parte táctica técnica. Gracias, profe. Ahí está. Ahí está la barra fiel, felicidades por sus siete años. Lo que va en Chinandega, ahí hay en arbitral, que no han podido, se lo cubrieron.